Sofía Castro y Juan Pablo Gil confirmaron su romance. Los rumores de noviazgo entre la joven pareja comenzaron tras ser vistos muy apapachados durante un concierto del grupo Matute y días después tomaron más fuerza cuando una publicación los captó en pleno arrumaco por las calles en la Ciudad de México. Tras este evento, la actriz fue cuestionada en donde aseguraba que cuando fuera algo serio o confirmado, ella sería la primera en hacerlo saber a la prensa y a sus fans. Es por ello que el día de ayer, 17 del mes 4 del 2019, tal y como lo escribían en el pie de página de su foto, la pareja decidió gritar su amor a los cuatro vientos. En cada una de sus cuentas oficiales, por su parte, Sofía escribió la siguiente dedicatoria. Vive la vida con quien te dé la gana. Te quiero bebé, arroba Juan P. Gil, hashtag novio170419, en donde se aprecia muy sonriente sujetando un ramo de flores en los brazos del actor. Mismas imágenes publicó el actor Juan Pablo Gil con un texto diferente pero muy romántico. La felicidad no es un sentimiento, es una decisión y yo te elijo a ti. Arroba Sofía Piso96 Castro, hashtag novia. Entre los comentarios de felicitaciones destacan los de Irina Baeva, Inés Gómez Montt, Kimberly Dos Ramos, Claudia Álvarez, Poncho de Negris, Marjorie de Sousa, Renata Notni y Sofía Reyes, quienes expresaron su emoción al verlos juntos a través de comentarios como Felicidades, bellos, que bonito es el amor, que hermosos me encantan, conectados con la naturaleza y que viva el amor. Cabe recordar que desde finales de marzo Sofía declaró que estaba enamorada y prometió que pronto revelaría quién era esa persona especial. Poco después, en otra entrevista el 8 de abril, la actriz de las telenovelas El Hotel de los Secretos y Vino el Amor, reveló que aún no eran una pareja. Ay bueno, pero estábamos en un concierto, ya cuando haya algo serio o formal, les prometo que van a ser los primeros en enterarse, agregó. Ay bueno, pero estábamos en un concierto y bueno, ya cuando haya algo serio o algo formal, les prometo que van a ser los primeros en enterarse. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.